¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! ¡Suenale mariachi! 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 Ella es mi apoyo, es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Ella es tan tierna y hasta mi vida ilumina Solo ella está culpada de paciencia Es mi madre la fuente que me inspira Y con gusto yo le canto mis canciones Para decirle no me alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Ponte un aplauso para ella por favor Y con gusto yo le canto a la mujer Que quiero tanto La que me da su amor sin condición A mi madre querida Y yo le canto Mil canciones que guarda dentro del corazón Madrecita querida En su amor ya inmerso Con un amor de Dios Por eso madrecita En ese día de tu saldo Las estrellas del cielo Brillarán en tu olor Y en el carito de la sangre El orgullo del invierno Y en el amor de Dios Para decirle a tu madre Que tu madre es tan grande Como el amor de Dios El aplauso, mi hijo Tendremos, han perdido Esto que dicen Y por mil puñados de oro Pero antes Queremos escuchar unas palabras Tienes para decirle a tus hijos A todos tus familiares En esta noche Míralo Muy buenas noches para todos Para poder agradecerle Todas estas A mis hijos Que A mi hijo Jackson Que lo extraño mucho Que muchísimas gracias Por Por este bonito detalle Que me han mandado También A A A A Chepe A A mi nuera Joy B A A A Dani A mi esposo A No, pues me he quedado sin palabras A Alexandra También A Doña Sila Mejor dicho A todos Los que me hayan venido A mis nietos Mis nietos También a mis nietos A Natalia Que también la quiero mucho Que está por allá Muy lejos En los Estados Unidos Pues eso es lo que yo Deseo para mí Y para ellos también Que se encuentren muy bien Que muchísimas gracias Por este bonito detalle Que han tenido Para mí Bueno Continuamos con más música Para ti Vamos con esto Para que me la inviten a bailar Por favor Los caballeros Y esto dice Se ve destroza el corazón En mil pedazos Me siento solo Muchos Y por mil puñe Nos dieron De bendiciones Y el cariño De mi madre De esas revivas Son las lágrimas Que lloro Pero es inútil Porque lleva Y lloro tarde Y que lloro Un aplauso De morir De la regala De la casada Cuando yo andaba Disfrutando De tus placeres Jamás pensaba Que una madre Es lo primero Que Dios Siga Que llorara De tu hermana Señora madre No se cumple Con dinero Yo no he cambiado Ni por mil puñe De oro Las bendiciones Y el cariño De mi madre De esas revivas Son las lágrimas Que lloro Pero es inútil Porque lleva Y lloro tarde Fuente el aplauso Continuamos con este Hermoso homenaje Que dice Sabes una cosa Suénale Sabes una cosa Tengo algo Tengo algo Que decirte Y no sé Cómo empezar Y explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni pide Su ritmo Rosa Quizá con una rosa Te lo pueda decir Sabes una cosa Por haberte conocido No sé No sé ni no sé Cuando llegas De repente Mi corazón Se buscó Sabes una rosa Sabes una rosa Sabes una cosa Sabes una cosa Te quiero Más hermosa Y te entrego Una rosa De vida De poder Doyle Me doy Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Tú sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa. A ver si, la espalda del público que se escuche. Pas, 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 pas. A el mirar tus lindas, se apuse a mirar tus lindas, como todos dicen, no hay. Como que Chabela, mira Gloria, ahora con triallero de la casa. Otra vez. Ay, Gloria. Y a mí saber que no me quieres Gloria, ay, gloria, ay, gloria Es el nombre que yo llevo Bueno, vamos con el sapato peñingano para toda la familia Mayachi, juvenil de Colombia Eso Bueno, me van a acompañar acá las damas ¿Cómo está la señorita? Buenas noches ¿Cómo que no pino vas a dejar plantada para tu playera? Son cuatro, tú eres uno más así que no se nos vayan Bueno, listo Acá no se me reina nadie, mamita Venga, por acá ustedes, por favor Cada uno de ustedes se lo va a Comitar de casa de un mariachi Y lo va a tomar de la cintura ¿Cómo estás por acá? Buenas noches Gracias ¿Qué más? Perfecto, vean por acá La reina de la casa Yo me voy a tomar acá, sí, de la cintura Y ustedes, chicas Hermosas, ¿verdad? Pueden tomar un mariachi Tome lo de la cintura ¿Listo? Ahí están ya padres Bien juiciosos los muchachos Ven, nos hacemos acá, mi amor Y bueno Iniciamos con esto bien bonito Para toda la familia El zapateo dice Un, dos, tres, ja Y vamos con el cerrucho Y las palmas Palmas, palmas Que prendió en la fiesta Esta noche va, bebé El que en la paisena Esta noche dice Cerrucho, cerrucho Cerrucho Que le voy a dar Cerrucho, cerrucho Cerrucho Que yo soy el que la clava Clava, 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 clava Clava, 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 clava Clava, 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 clava Ay, yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Bueno, uno se va a novingar del ladito Y vamos a hacer el zapateo mexicano ¿Listo? Dice Mariachi Comerito de Colombia El zapateo Eh, eh Eso Mariachi Comerito de Colombia El baile del perro El baile del perro Que lo baila helado Que lo baila bajao Que lo baila pujao, 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 pujao El baile del perro Que lo baila helado Que lo baila bajao Que lo baila pujao, 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 pujao Que en mis días y a mi noche Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños tengo temprito Y te digo Hey, hey Uy Y en mis días y a mi noche Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños tengo temprito Y te digo Hey, hey ¿Cómo dice? Ay, fuerte Yo me duermo, me despierto Mucho hermoso cariño Si nos dejan Te amaré toda la vida En tu pelo Te amaré toda la vida Te amaré toda la vida Bueno, vamos con este clásico El amor Y esto dice Sí, muchachos Te amaré toda la vida Todos los años Los meses y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Mientras pueda latir mi corazón Mientras las flores Hay de mi amor Primavera Y en el verano Y en el verano Aventar el calor Con mi pasión Y en el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Tendrás las flores Hay de mi amor En primavera Y en el verano Aventar el calor Con mi pasión Y en el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Te amaré toda la vida Y en el otoño Y en el otoño Y en el otoño Y en el otoño Muchas gracias por recibirnos En tu casa Que Dios te hagan Para todos una feliz noche Que sean muchos años más Y así nos despedimos ¡Vamos! Gracias.